Recuerden que es importante que las puedan ver a través de FreeTV, ya que aparte que están doblados en español latino, son gratuitas y completamente legales. Así que esperemos les guste. ¡Empezamos! Kamen Rider Aguito es el onceavo título de la franquicia completa de Kamen Rider y es la segunda de la era Heisei. Esta salió en enero del 2002 y también es la que festeja el 30 aniversario de esta franquicia que salió a la luz en 1971. Con un total de 51 episodios, una película y dos especiales, empezamos a hablar de Kamen Rider Aguito. Hace mucho tiempo existían entidades gemelas, uno siendo el Overlord de luz, mientras que el otro Overlord era el de oscuridad. Estos hermanos gemelos coexistieron en armonía por un tiempo, creando finalmente nuestro mundo. Sin embargo, ninguno de los dos pudo ponerse de acuerdo sobre quién reinaría sobre su creación y se libró una batalla por el control. Al final, el Overlord de obscuridad triunfó sobre el Overlord de luz, pero en su último aliento, el Overlord de luz otorgó su esencia a la humanidad, las semillas de Aguito, con la esperanza de que un día evolucionaría más allá del control de su hermano, otorgándoselas personalmente a los pasajeros a bordo del barco Akatsuki o Akatsuki Go también. Después de bendecirlos con el poder, el barco fue atacado por el Lord de agua, enviado por el Overlord de obscuridad, temiendo que su hermano les otorgara las semillas de Aguito a los pasajeros. Nuestro protagonista se encontraba en ese barco y fue el primero de los pasajeros en transformarse en Aguito. Tras el incidente de la Akatsuki Go, aparece en la playa y es encontrado por un grupo de estudiantes y un profesor. El profesor decide adoptarlo y cuidarlo, además de que lo bautiza con el nombre de Suichi Sugami, ya que en sus manos contaba con una carta dirigida a esa persona, o sea, a alguien que se llamaba así. Así que él supuso que ese era su nombre. Nuestro protagonista no cuenta con recuerdo alguno porque tiene amnesia, así que termina viviendo con la familia de este profesor. Suichi, además de vivir con ellos, termina trabajando como la chacha de la casa, encargándose del aseo y de la comida. Suichi es Kamen Rider Aguito y es un chico amistoso y muy hogareño. Aunque no recuerda nada, de repente lo vemos en su modo serio como que teniendo un sentido que le permite detectar cuando alguien está en peligro. Los villanos con los que pelea Suichi son llamados por los policías como desconocidos, algo muy similar a los villanos de Kamen Rider Kuga. Ellos realmente se llaman Lords, que son un grupo de discípulos poderosos que sirven al Overlord Oscuro, quien los creó a partir de su cuerpo, para diferenciarlos de las formas de vida no identificadas que atacaron a la humanidad hace dos años. O sea, estamos hablando de Kuga. Para mí, esta es una de mis series favoritas de Kamen Rider de la era Heisei, ya que utilizaron parte de los conceptos de Kuga y los mejoraron con creces, dieron mejores argumentos para justificar los ataques, así como el carisma de los personajes eran encantadores. A mí me emocionaba demasiado la relación que tenía el protagonista con varios de los personajes secundarios. La primera es Mana Kazaya, quien es estudiante de preparatoria, hija de Nobuyuki Kazaya. Quien fue un profesor que investigó a los portadores de la semilla de Aguito, entre ellos a la hermana del protagonista. Ella perdió a su padre tras ser asesinado y posteriormente desarrolló poderes. Se veía involucrada con la policía constantemente, ya que busca desesperadamente al asesino de su padre. Ella tiene una relación sumamente rara con el protagonista, porque aparentemente te hacen pensar que está enamorada de Soichi, o que nada más le tiene mucho aprecio. Pero también después te sacan que lo odia, porque pues sus flashbacks y así, o sea, no pretendo spoilerlos. Pero bueno, en fin, al inicio de la serie todo el tiempo se la pasa diciendo, Soy Chikun, soy Chikun. Y pues la verdad, honestamente, siento que este personaje, más allá de quererlo mucho, nunca vi que ayudara realmente al protagonista. Pero bueno, ella sí ayudó bastante en la investigación de la policía y aportó a la trama desde ese ángulo. El otro es el profesor Yoshihiko Musugi y su hijo. Su hijo tiene participaciones ocasionales a la trama, pero realmente no lo considero importante. Lo que sí podría destacar un poco más es el profesor, ya que aportó al menos el mínimo a la trama. Y pues también el hecho de que le brindara una familia a Soichi, pues sí ayuda. Lo del profesor sí es importante, casi casi al final de la historia, pero preferiría que la vieran. La policía o equipo G3. Uno de ellos es Makoto Hikawa, quien es Kamen Rider G3 o G3. Al inicio también lo llaman el héroe del incidente del barco de Akatsuki. Un día, mientras estaba de patrulla, Hikawa presenció como el Akatsuki estaba en poder del Lord de Agua, tomando un bote para investigar y rescatar a los pasajeros. Debido a su papel heroico en el incidente que mostró sus habilidades en una crisis, Hikawa fue asignado a la unidad G3. Este policía es muy cercano a Soichi, y aunque Soichi lo troleaba mucho, desarrollaron una excelente amistad. Yo los adoro, los amo. Curiosamente, Hikawa siempre vio menos a Soichi, al menos en un inicio, pero respetaba muchísimo a Kamen Rider Aguito. Cuando lo descubrió... ¡Ay, no, 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 no! Les recomiendo mucho ese episodio. Lo amé, lo amé, lo amé. Porque llega un momento donde él descubre la identidad de que él es su héroe, ¿no? Y pues ese episodio grité, me volví loca, los chipeo, los amo, en serio. Es genial la química que tienen estos protagonistas, y la verdad, como Kamen Riders y como el personaje sin el traje, son encantadores, es lo mejor de la serie. Y el otro personaje que adoro es Asumiko Usawa. Ella es el genio detrás del sistema G3. Su posición dentro de la unidad G3 es como ingeniero del monitor de sistemas. Y pues, además de como jefa, también monitorea la condición del operador y el traje G3 durante el combate. Ella trabaja desde la base de comandos móviles, que es un trailer, o le dicen G-trailer. Ella descubrió por su propia cuenta la identidad de Aguito y apoyó al protagonista en muchas ocasiones. Así que, pues, trabajando junto a Hikawa, y además del otro elemento del equipo, que ya saben, es el típico payaso, que de hecho ni voy a preocuparme por decir su nombre, desarrolló su propia historia y problemas. Ya que constantemente el equipo G3 se ve saboteado por otro compañero, que es un policía llamado Toru Hoyo. Este cabrón es insufrible. Es un hijo de la fregada. Lo odio, lo odio. No tiene ni idea lo mucho que lo odio. Sé que posiblemente ustedes también lo vayan a odiar. Pero el desarrollo de la rivalidad de estos personajes es espléndido. Y la verdad, le da mucha emoción a la historia. Hay otros personajes secundarios que se manejan más sobre sus propios intereses, más que como aliados. Uno de ellos es Ryo Ashihara. Él es un hombre de 20 años que sufre una misteriosa metamorfosis y se convierte en Kamen Rider Hills. Mientras busca descubrir la verdad detrás de sus poderes, se enreda en la lucha contra los lords y eventualmente se cruza con Agito. Ryo maneja su propio arco. La verdad, siento que es un personaje irrelevante, que no aportó la verdad mucho a la historia. Pudo haber desaparecido perfectamente y pues vaya, nadie se hubiera dado cuenta. El otro y último Kamen Rider es Kaoru Kino, quien fue un cirujano caído en desgracia, ya que él recibió el poder de Agito en el Akatsuki Go y él terminó convirtiéndose en Kamen Rider a no de Agito. En fin, él era un genio de la cirugía, pero tras un accidente que tuvo en las montañas con su hermano, arruinaría su carrera. De hecho, su hermano murió en ese incidente. Él se llamaba Masato y de hecho siempre está traumado de todo el mundo. Habla de su hermano, Masato, Masato. No sé qué. A veces yo bromeaba que decía que qué pedo el vato que era con su hermano. Pero bueno, es obvio, su hermano lo quería mucho. Pero en fin, ese incidente cuando intentó salvar la vida, hizo que perdiera su brazo derecho. Y este fue sustituido por el brazo de su hermano. Entonces, este evento traumático tendría ramificaciones durante su salud psicológica y emocional durante años. Entonces, realmente es un personaje bien molesto. Lo odio, la neta. Siempre que lo veía decía, pinche viejo payaso. Y además de que siempre andaba con su traje vestido de negro, era el Dr. Matrix. Y además de que lo usaba también ese traje en la cirugía, también andaba de negro. Lo detesto. No sé si porque en esa época estaba en moda Matrix lo hicieron así de ridículo. Pero pinche viejo payaso, la neta. El siguiente personaje es un pinche spoilerzote. Así que la verdad, brinquense al menos un minuto. Este personaje es Tetsuya Sawaki, quien es en realidad el verdadero Suichi Sugami. Él fue el novio de la hermana del protagonista. Sí, esta chica se suicidó. Y él pues no pudo soportar esa pérdida. Y él también terminó suicidándose. Pero por alguna extraña razón, el Overlord de la oscuridad lo resucitó y le dio algo de su poder. Lo que le permitió acelerar la evolución de la semilla de Agito. Sin embargo, le dio la espalda al Overlord al darse cuenta que el mundo necesitaba más personas que puedan convertirse en Agito. Y finalmente los supervivientes de la Katsuki Go. Que fueron diferentes personajes que contribuyeron con la complejidad de esta historia. Ya que al inicio la serie va sin rumbo. Te habla de superpoderes, te hablan de ataques. Pero no te terminas de entender lo que está pasando. Hasta que revelan que hay un grupo de supervivientes que sí recuerdan el incidente del barco. Ellos pudieron ver al Overlord de Luz. Y ellos entendieron que los monstruos los están buscando por tener la semilla de Agito. Poco a poco, ellos van siendo protagonistas de asesinatos y desapariciones. Siendo la clave principal de esta historia. A pesar de que Agito es un sucesor de Kuga directo o espiritualmente hablando. Y parte de sus elementos se tomaron y se mejoraron exponencialmente. Esta serie la considero superior en muchos sentidos. Y empieza muy sencillamente. Además que también es algo infantil. Pero bueno, tiene sus muertos, sus desaparecidos. Pero nada, nada que no estén los niños japoneses acostumbrados en los animes y en las series. Y desde el inicio tiene un alivio cómico en todos los personajes. No solamente en el protagonista. Todos tienen un momento serio y un momento gracioso. Las tramas individuales funcionan perfectamente. Con y sin su ichi. Y al momento de tener más de un Kamen Rider también la trama principal avanza. Soichi también resultó ser un héroe completamente distinto a Godai. A pesar de que tenía amnesia siempre manejó sus poderes de una manera instintiva. Sin necesidad de aprender acerca de su poder. A diferencia de Kuga. Que sí necesitó aprender acerca de su poder. Así como tuvo un desapego a la senda del héroe. Que eso también me pareció bastante interesante. Este Kamen Rider ha sido de mis favoritos. Ya que mantiene en secreto la identidad del protagonista. Y ese misterio alimenta la historia de los personajes secundarios. Convirtiéndolo en un catalizador en sus propias historias. Ya que todas las tramas terminaban en él. Pero supieron perfectamente desarrollar eso. Hasta que saben quién es Aguito. Estando con ellos y a la vez no. Por eso creo que supieron hacerla más interesante. Alentando a la búsqueda del héroe. Y haciendo de manera simplona la personalidad de Soichi. Esto sorprendió a todos los personajes. Y a la vez hizo más simple entender por qué Aguito era un héroe tan noble. Yo disfruté muchísimo esta etapa de la serie. Pero sí creo y acepto que los otros riders fuera del G3. Hablo de Hills y de Ano de Raguito. Pues se volvieron un tanto innecesarios o insignificantes. La verdad para mí Hills fue un inútil. Y Ano de Raguito es un pinche personaje odioso. Que la verdad me lleva la chingada cada que lo veo. Aunque su presencia no demerita el desarrollo de la historia central. Sobre el final. Esta serie se da un tiro machín con Ryuki. Siendo para mí de los mejores finales que ha habido en Kamen Rider. Y además de que tiene un desarrollo tan bien establecido. Que estoy súper sorprendida. El concepto que manejan del muro de los ángeles y los dioses. Peleando en la tierra por la humanidad. Es genial. A mí me encanta. De hecho vamos a hacer un video también explicando ese mural. Ya que es bastante profundo. Por otro lado siento que terminó de la mejor manera posible. Yo salí súper feliz. Y me dio algo de risa lo que sacaron del futuro de algunos personajes. Y la neta me dejó muy satisfecha. Por lo que voy a evitar explicar lo que sucede. Esperando que si no lo han visto lo vean. Y si ya lo vieron prefiero que me platiquen directamente qué les pareció. Lo único que me confundió bastante fue la plática filosófica rara que tuvo Tetsuya Sawaki. El verdadero Soichi. Con el Overlord de Obscuridad. Pero siento que formaba parte del mensaje que querían mandarle a los adultos. O como que querían dar a entender que la historia realmente iba a continuar. O sea como que dejando un final medio abierto. Pero la verdad es una pendejada. Porque la verdad confunde más que cerrar la historia. Aunque la verdad también eso como que para una historia para niños no quedaba. Y sobre el opening. Es de mis favoritos. La canción puede escucharse un poco aburrida. Además de que su primer video es un poco raro. Ya que solo salen los riders en una pista de carreras sin contexto. Que también hasta cierto punto es un tanto ridículo. Pero bueno es que a partir del episodio 36. Realizan un remix de la misma canción que se hace llamar Kamen Rider Aguito 24.7 versión. Este video es épico. A mí me fascina. Ya que le dan énfasis al mural que representa la pelea entre ambos dioses. Está tan genial. Y esas imágenes le dan tanta fuerza a ese openings. También todo lo que te sacan sobre el protagonista de cada uno de los riders. El contexto. Si tienes la historia bien presente es sumamente conmovedor. Yo amé este opening. Grité. Lo adoro. Hasta me hace llorar. Lo amo demasiado. ¿Cuál es mi veredicto? Como se dan cuenta y como estuve hablando acerca de la serie. Para mí es uno de mis Kamen Riders favoritos. Quiero ser súper encantada a nivel personajes, a nivel historia, a nivel todo. Entonces mi veredicto y mi calificación es una gata gorda de amante. Es que es genial. A mí me encanta. Me encanta que sea una versión mejorada de Kamen Rider Kuga. Me encanta todo. O sea, cómo escogieron al casting. Todo, todo, todo. Espero que comenten abajo qué les pareció la reseña. Si están de acuerdo o no. O si les gusta o no. Me encantaría que complementaran con su opinión. Y por otro lado, pues ya saben, no se olviden de darnos like, compartir, suscribirse y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Les recuerdo que este guión y parte de las curiosidades las grabamos en Twitch los martes de Gata Gorda. Ya nos han acompañado varios fans del Tokusatsu. Se pone muy divertido. Entonces sería todo por el día de hoy. Bye. Chao. Y a quienes están por ahí, les invito a que se suscriban al canal de Gata Gorda en YouTube. Muchos saludos a todos y ahí les encargo.